En el fútbol, si un jugador no es del gusto del técnico, simplemente sale de la cancha. Algo así ocurre en la democracia, solo que en este caso, los DT son los millones de chilenos que se expresaron en las urnas. Figura emblemática de la UDI, senadora por la región del Bío Bío desde 2013. Esta vez, Jacqueline Van Rysselberghe decidió trasladar su candidatura a Ñuble, pero fue derrotada por el también gremialista Gustavo Sangüesa. Nosotros hicimos una campaña limpia, una campaña alegre, y bueno, las cosas se dieron de una manera distinta. Felicitar a quienes fueron ganadores y la vida sigue. Daniel Núñez y Claudia Pascual vuelven a instalar al Partido Comunista en la Cámara Alta luego de 48 años. A Guillermo Tellier, diputado desde 2009 y presidente del partido por 16 años, no le alcanzó para la aventura senatorial. El partido ofrece sus mejores candidaturas y nosotros hicimos una apuesta en la región metropolitana por una dupla bien potente. Y desde esa perspectiva, ambos hicimos campañas en nichos complementarios para poder darle la mejor opción al partido. La senadora RN Marcela Zabat no pudo revalidar su cargo para el próximo periodo parlamentario. En la circunscripción 16 de Los Ríos, Ena von Bayer, senadora durante los últimos ocho años, no pudo lograr la reelección. Tampoco el diputado Sebastián Torrealba. Tiene que ver con las posturas más moderadas, que quizás no triunfaron en esta elección. Tiene que ver quizás con errores que hayamos cometido durante estos cuatro años. El partido republicano se consolida con una importante fuerza política dentro del mapa parlamentario. Así como Rojo Edwards, que alcanzó un escaño en el Senado, otros 14 candidatos a diputado de la colectividad fueron electos, entre ellos el controvertido Gonzalo de la Carrera. Feliz porque pude arrastrar a otro republicano más al Congreso. Feliz porque la lista fue una lista de unidad, trabajamos todos juntos. Y feliz porque tenemos una oportunidad enorme de hacer las cosas bien. Un histórico, el demócrata cristiano José Miguel Ortiz, parlamentario desde 1990, perdió la elección a senador. Gabriel Silver también quedó fuera del Congreso. Y los ex militantes de Revolución Democrática, hoy de nuevo trato, Pablo Vidal y Natalia Castillo, también le dicen adiós a la Cámara. Fabiola Campillay, víctima de violencia policial durante el estallido social y candidata independiente, fue electa senadora con la primera mayoría en la región metropolitana. Queremos que esto comience a cambiar. No tan solo desde nuestros jóvenes que luchan hoy en día en la calle y que están presos por hacerlo, por luchar por todos sus derechos. Eso nosotros tenemos que ayudar. El cambio es ahora y el cambio empieza hoy con Fabiola Campillay, senadora. Figuras como Karina Oliva y Jaime Mañalich quedaron en el camino. Lo mismo Cristian Pino, la pareja de la ministra Carla Rubilar. En tanto, figuras de la televisión como la doctora María Luisa Cordero y el modelo Otuiti Teao se incorporarán al Parlamento. Así quedaron conformados los equipos en el Congreso. Su debut en cancha será en marzo del próximo año.